Dígame una cosa, séame sincero Mano para mí no me le puse el dinero Dígame una cosa, séame sincero Mano para mí no me le puse el dinero Mira, yo no me meto por nadie No pongo lio en la calle, pero Soy muy preciso cuando busco dinero En el billete yo quisiera que el callero no hago acero Soy muy sincero porque lo prefiero Dale dinero Mano para mí no me le puse el dinero Yo se que no es lo primero Pero me resuelve cualquier situación ¡Oh! Dígame una cosa, séame sincero Mano para mí no me recuse el dinero Dígame una cosa, séame sincero Mano para mí no me le puse el dinero Dígame una cosa, séame sincero Mano para mí no me gusta el dinero Yo me comita, soy especialista, tengo dinero sin ser como gordita. Cuando lo tengo, no hay chica que se resinta. Y si se hace la duda, el dinero la confita. ¿Quiere más? Dale, bajo. No, 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 no. Dígame una cosa, se llama el sincero, mano para ti, para que le puse el primero. Dígame una cosa, se llama el sincero, mano para ti, para que le puse el primero. Dígame una cosa, se llama el sincero, mano para ti, para que le puse el primero. Dígame una cosa, se llama el sincero, mano para ti, para que le puse el primero. ¡Adiós! Mira, ya yo lo dije, esto es... ¡Tin, tin, tin! ¡Tin pala, a la calle! Porque tu pena, yo no lo niego, a mí me gusta el dinero. El dinero hace milagro, salfeo, no pone bello. Porque tu pena, yo no lo niego, a mí me gusta el dinero. Ponemos hijos, penados, penados, las niñas te dicen, pan, ma, yo no te quiero. Porque tu pena, yo no lo niego, a mí me gusta el dinero. Mira, salud, dinero y amor, lo que necesito pa' mi vacío. Porque tu pena, yo no lo niego, a mí me gusta el dinero. ¿Qué dices? Salud, dinero y amor, lo que necesito pa' mi vacío. ¿Dónde más vos? No loא� mos. Pero no lo lo he visto, no la he visto pa' mi vacío. No lo ¿Qué culpa tengo yo de ser así como soy? Yo no te lo niego, no, a mí me gusta el dinero ¿Qué culpa tengo yo de ser así como soy? Yo no te lo niego, no, a mí me gusta el dinero ¿Y cómo hay? ¿Estamos llenos? Si ti tiene, ti vale, y esos son consejos que todo el mundo sabe A las mujeres le gustan todo lo que vale Quieren un avión y un buen partido, así que siempre tú la llames A ellas, si tú eres interesada que son Mano para arriba que le gusta el dinero Mano para arriba que le gusta el dinero Mano para arriba que le gusta el dinero Dígame una cosa que sea más sincero Mano para arriba que le gusta el dinero Dígame una cosa que sea más sincero Mano para arriba que le gusta el dinero ¡Vamos!